Hay va pa' los que no entendían las dos banderas que de cargar Traigo herencia de padre y madre, ni mi apellido Beltrán Guzmán Soy Alfredo como mi padre, me dicen Tito, soy Alfredito Y aquí me les voy a presentar Como recuerdo aquellos tiempos cuando presente estaba mi papá Buenos consejos me daba el viejo, mucho han servido en la realidad Bajo la sombra queda la palma, aquí esperamos al de la barba A un hombre grande que es mi papá Soy muy tranquilo cuando hay que hacerlo, enamorado, tiempo completo Música en vivo, banda y norteño, bailar caballos, mi pasatiempo Por las pistolas tengo un gran gusto, las de tronar y nunca me asusto Tengo un delirio por las mujeres, con un buen whisky pa' amanecerme El acordeón me gusta tocarlo, me pone alegre y también me relajo Pura gente de confianza conmigo siempre andará El instinto yo lo tengo pa' detectar humildad Tengo amigos donde quiera, por ciudades, por la sierra y muchos de Culiacán Música Pa'l trabajo muy derecho siempre doy a respetar Para que a mí me respeten, un consejo de mi APAP El negocio es peligroso, aquí andamos paso a paso No me puedo echar pa' atrás Soy muy tranquilo cuando hay que hacerlo, enamorado, tiempo completo Música en vivo, banda y norteño, bailar caballos, mi pasatiempo Por las pistolas tengo un gran gusto, las de tronar y nunca me asusto Tengo un delirio por las mujeres, con un buen whisky pa' amanecerme El acordeón me gusta tocarlo, me pone alegre y también me relajo Música 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 Música